¿Cómo llegué a la vida cotidiana con los niños? Y después se volvió como obligación, cosa que a nadie le encanta. Y después vino ya con mis hijos y principalmente, o mucho, con la experiencia de trabajar en una biblioteca escolar. Ese fue como así la chispa, el inicio. ¿Podrías hablar un poco más de ese chispa, de ese inicio en esa biblioteca? Sí, fue una experiencia en los noventas, a principios de los noventas. Cuando todavía había muy poquitos libros para niños y que comprábamos todo lo que salía, porque la industria editorial en la producción de libros para niños en México o aquí no era mucha. Entonces, yo comencé a trabajar en un colegio y por aras del destino. O sea, comencé a trabajar ahí porque falleció un maestro de inglés. Al año siguiente pedí cambio a la biblioteca. Y para mí esa ha sido la mejor experiencia de vida en mi ejercicio profesional, por otro lado, en el campo de las bibliotecas. Así es que trabajar en la biblioteca con los niños y con los jóvenes fue como un despertar, fue como un descubrir un ámbito dentro de la bibliotecología y el servicio muy especializado en promover y animar la lectura. En llegar como al corazón, en tocar esa necesidad de descubrir en los niños. Y para mí esa ha sido la experiencia más rica profesionalmente que yo he tenido. Bueno, llegando un poco al tema de las lecturas andantes, ¿qué podrías decir de este programa? ¿Cómo lo concibes tú? ¿Qué experiencia has tenido con el programa? ¿Qué podrías decir de estos ciclos que han pasado de lecturas andantes, desde Usbi, desde Reflexionario? ¿De qué podrías comentar? A mí me ha fascinado ver a comunidad diversa, una comunidad diversa, acercarse a la Usbi diciendo, aquí estoy, yo quiero, quiero compartir mi gozo, mi disfrute con la lectura y llevarlo a personas que posiblemente no tuvieran otra oportunidad si es que desde aquí no se fueran a esos entornos, ¿no? Desde un hospital, un parque, otra biblioteca y a veces comunidades que son, que están retiradas de un centro comunitario o de un centro cultural, el que se vaya allá, o sea, que llegue la lectura desde un servicio comunitario, desde un servicio de vinculación de la universidad, específicamente desde el Reflexionario, desde la Usbi hasta allá, para nosotros o para mí es un, es como un retribuirle a la sociedad eso que nos ha dado a aquellos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar ya de la lectura, de saber el empoderamiento que deja, el gozo de leer la vida a través de la lectura. Y también has tenido oportunidad de convivir con los voluntarios que son los andantes quienes llevan estos ciclos a otras comunidades. Esta experiencia con estos voluntarios, este conocer a este grupo de personas, ¿qué te ha dejado, qué podrías comentar de eso? El ver a los jóvenes voluntarios, a los chicos, a los estudiantes que van y vienen y que traen su experiencia de decir, pues yo estuve con adultos trabajando y esto fue o esto es lo que han vivido ellos en las sesiones, para mí es una oportunidad de saber lo que se puede hacer en muchos lados con la lectura. La lectura es una herramienta que empodera, que hay que probarla. A veces decimos no nos gusta, no quiero o simplemente no se intenta porque no se prueba. Es como la comida, ¿no? Nunca podemos decir que no nos gusta si no la hemos probado. Así es que yo creo que la lectura, hay que ojear los libros, hay que pasearse por el discurso, por la imagen que el discurso nos deja y nos deja una imagen en el pensamiento y en el sentimiento. Y poder conversar con la gente, desde, o sea, todos voluntarios, con una pasión por leer, eso me ha llenado de disfrute, ¿no? Ver cuando llegan y comparten cómo les fue, qué fue lo que hicieron, cómo cambiaron entornos, ver cómo las familias comienzan a modificar sus conversaciones, a conocerse de una manera distinta, a tener una conversación diferente. Porque a veces no se platica porque no hay discurso, o sea, no hay tema. Y la lectura da mucho esto. En tu experiencia personal, si tú tuvieras que definir qué es la lectura, ¿qué dirías? Es un caminar por la vida a través del texto que alguien más lo dejó ahí para mí. Y para mí, con la grandísima oportunidad, responsabilidad a la vez, de disfrutarlo y también de compartirlo, de darlo. Y creo que somos afortunados aquellos que estamos en un entorno en donde los libros están al alcance. Al alcance, es cuestión de caminar y están ahí, ¿no? En la estantería o buscarlos en el internet y están ahí. El tener las competencias para buscarlos y localizarlos, el tener aquí físicamente el material, el ser acompañados incluso por el personal bibliotecario para localizar el material, el estar trabajando en una universidad, creo que es una fortuna. Es el mejor lugar. Bien. Pensando un poco en el horizonte hacia el futuro, ¿cómo visualizas tú lecturas andantes? ¿Cuál sería tu expectativa en un futuro de este programa de lectura sanitaria? Yo creo que es no parar. O sea, seguir con el proyecto, mucho tomando la palabra, ¿no? Andar, andar y andar, para llevar aquí, allá y más allá esa palabra, esa palabra que está ahí para muchos, que está ahí para todos. Y que todos tenemos esa oportunidad, es cuestión de encontrarla, descubrirla y potenciar la fabulosa oportunidad que hay de cambiar la sociedad, de que nuestra sociedad en verdad aproveche el conocimiento, o haga de la información un conocimiento en sus propias vidas. Creo que será una sociedad diferente. Cuando vemos sociedades en otros lados que leen, yo siento un gran deseo, y me imagino también nuestra sociedad haciendo eso. Van a transcurrir muchos años, pero creo que será. Pues para concluir, si hubiera algún comentario, un mensaje, o una reflexión, algo más que tú quieras decir. Me gusta mucho leer, por ejemplo, a Gabriel Zahid, cuando nos comparte y nos dice que, pues, en la lectura está esa visión distinta del mundo, ¿no? Y que, y bueno, así como él, muchos otros, y esas palabras simplemente, no hay que leerlas solamente, hay que utilizarla, no quiero decir receta, pero hay que poner en práctica lo que él dice, ¿no? Así es que, mi cierre sería, pues, leer, probar, probar leyendo. ¡Gracias!